Me gustaría hablar de un tema ya a nivel económico, a nivel economía familiar y empresarial. ¿Se está restringiendo la oferta de crédito? ¿Crees que estamos ante un credit crunch? Vamos a ver, Sergio, para contestar a esta pregunta lo primero que tenemos que definir es qué es un credit crunch. Un credit crunch es una crisis crediticia y se suele producir bien porque de forma repentina se produzca una disminución de las disponibilidades financieras de los bancos para prestar. Si tú te fijas en la última encuesta que se ha realizado entre los jefes de crédito o de jefes de préstamo de los 70 bancos más grandes de Estados Unidos, 70 bancos más grandes, ¿vale? No están considerando esta encuesta los 3.500 regionales. Lo que estamos viendo es que los bancos ya habían endurecido los estándares de crédito antes de la primera quiebra bancaria. Con lo cual, ¿repentir o no? El otro hecho que puede provocar una crisis crediticia es que se suban, ¿de acuerdo? Se endurezcan los estándares de crédito, ¿de acuerdo? Entonces, nos estamos encontrando que sí, es cierto, los estándares de crédito se han incrementado. Hemos visto que los bancos han restringido la oferta de crédito y la han restringido un poquito, como hemos dicho antes. Ya, a su vez, ahora son exigentes a la hora de conceder créditos, ¿de acuerdo? Pero sí, pero si tú lo miras, siguen concediendo créditos, ¿de acuerdo? ¿Sabes cuál es el problema fundamental, Sergio? Todo el mundo habla de Credit Cran, o yo he visto un artículo, además, de gente buenísima, que además son gente que yo sigo y tal, y digo, ¿pero cómo pueden cometer este fallo? Bueno, a lo mejor el fallo soy yo, ¿eh? Yo les digo mi idea y ustedes critíquenlo, pero yo veo de la siguiente manera. A mí lo que me preocupa es la debilidad de la demanda de crédito de las empresas. Eso me preocupa, ¿de acuerdo? Yo estoy viendo que el dinero fluye a los particulares, sobre todo préstamos hipotecarios. Y luego, en el sector inmobiliario, donde sí tienen razón las personas que hablan de Credit Cran, y yo comparto con ella su opinión, es que en el sector de inmuebles comerciales, ahí hay un problema, ahí hay un problema. Porque las garantías, es decir, el valor de los inmuebles que están en garantía de los créditos, lo que llaman los anglos colaterales, han disminuido de valor. Y entonces, claro, el crédito se ha deteriorado la calidad del activo. Luego, cuando hablas de Credit Cran, a mí me gustaría, para que nos centráramos todos, que se están refiriendo fundamentalmente a aquellos bancos que tienen concentrados riesgos en préstamos con garantía de inmuebles comerciales. Ahí sí que hay un problema, ¿de acuerdo? Pero yo, yo, yo creo, yo creo, pero esa es mi opinión, que no va a haber un Credit Cran y que, es más, si me apuras, voy a ser muy malo. Me vas a permitir que sea malísimo, Sergio. El sistema de la Reserva Federal está formada por gente, trabaja gente muy lista. Y, además, con pocos escrúpulos, hablando claro. Entonces, a mí me da la sensación de que el riesgo de Credit Cran le venía muy bien al sistema de la Reserva Federal para que la banca, al no conceder créditos, ¿de acuerdo?, hiciese el trabajo sucio de llevar a la economía de los Estados Unidos a una recesión. Pero como no lo están haciendo, el trabajo sucio lo va a tener que hacer el FED, ¿de acuerdo? Y ya hemos visto como ayer ya salía algún miembro del sistema de la Reserva Federal diciendo, oye, que nosotros, si hay que subir los tipos de interés, los subimos, ¿eh? Y ya viste a nuestro amigo Bullard, días anteriores, que dijo, oye, aunque el FED ha bajado los tipos de interés, nosotros, si hay que subirlos al 7%, para eso estoy yo, ¿eh? Entonces, yo creo que, al final, a lo mejor el FED tiene que hacer el trabajo sucio en vez de hacerlo lo malo.